Este pueblo patriota que se niega a caer en el chantaje internacional, del acoso internacional, bueno la revolución bolivariana todavía garantizándole la educación al joven, al niño, al adolescente para que la patria siga feregne. Nosotros creamos el Instituto de Turismo Municipal y como creamos también el Instituto de Agrícola, creemos que todo esto tiene que venir concatenado, los muchachos están preparándose para el turismo, desde ahorita inmediatamente entran en el Instituto de Turismo con el municipio para garantizar el plan estratégico nacional de la recreación, el recibimiento del turista, para generar nueva economía.